Miren amigos por aquí como se ve, miren amigas, todo esto se va a lotificar, miren como se ve el cerro, parece que va a llover. Allá donde se ve, allá está la iglesia, miren, miren la iglesia del pueblo. ¿Ya no hay tortugas? Ahorita vamos a... Pude a poco y la esa... La presa que está... La lago... El lago... El lago... El lago... El lago de aquí... ¿Dónde está? Van кос... Marino, underle. Llegamos por aquí, unos señores pasándoles... Unos señores pasándoles... Que no se vean mamá. Marino, quiero ir a ver la laguna de Mace. ¡Aplausos! ¡Aplausos!